¿Qué tal querido televidente? El día de hoy nos encontramos en la ciudad de Valle de Santiago, donde nos acercaremos a la ciudadanía para saber su opinión sobre el gobierno saliente del presidente Andrés Manuel López Obrador. Descubramos cómo lo califican. Muy buen presidente, sí, para mí muy buen presidente. Ha hecho muchas cosas buenas para los ciudadanos, cómo ayudarnos en el apoyo económico que nos está dando él. No, pues está muy bien. A nosotros de la tercera edad está muy bien. Nos han ayudado bastante, lo que sea. Pues un 10, un 10. Pues por lo que ha hecho, por las obras que ha hecho el hombre y pues que ha ayudado mucho al pueblo, el hombre. ¿Se le va a extrañar? ¿Se le va a extrañar? Pues yo creo que sí. Ojalá y que la señora esta, Claudia, venga por el mismo camino y todo marcha mejor al mexicano. Ay, pues ayudó mucho a la gente. Ayudó mucho a la gente, a los viejitos, que más lo necesitan. Ya que le vaya bien. Sí, pues qué le puedo decir. Que le vaya bien por todo lo que él hizo. Y ayudó a quien lo necesitaba. Muy bueno, sí, que se ha aportado y pues nos ha ayudado. ¿Qué opinas sobre que ya se van? Ay, pues... ¿Lo van a extrañar? Sí, cómo no. Sí, sí, bastante. Sí, porque sí, del que más nos ha ayudado. Muy bien, todo muy bien. Muy buen cambio todo. ¿El 1 al 10 cómo lo calificas? Pues el 10 al grande, el 10. Pues trabajó bien y con los adultos mayores. Y trabajó bien. Lo que sea no hay que... Pues no, sin palabras. Sí. No, pues ya se vaya ahorita ya que... Pues estuvo bien, pero es que estuvo bien. Pues con el 7. Pues le faltaron muchas cosas, pero no alcanzó. No le alcanzó el tiempo. Yo por mí, yo le tenía mucha fe al obrador. Pero, pues ya va a salir. Ya va a ser último tiempocito que va a estar. Yo también lo estimo mucho al obrador. Pero, pues aquí estamos. Para lo que digan la gente y lo que digan los presidentes. Ahora que entre, pues quién sabe cómo dicen que ahora que entre ya el otro. Que ya no nos van a dar la ayuda. Será cierto, serán mentiras. ¿Quién sabe? Pues, pues regular. Sí, ha salido un poco regular. A comparación a otros, pero ha sido un poco regular. Ni malo, ni bueno. O sea, ha hecho lo que él puede. Lo que a su alcance. Para que encontre un presidente que haga todo lo bueno, pues va a estar medio duro. Pero él hace lo que puede hasta el día de hoy. Hasta el día que salga, cómo vaya a ser las cosas. Muy agradecida porque me dieron ya dos veces. Y aquí, pues a ellos, allá el gobierno de él, nos ayudó y nos sigue ayudando. Porque él, para apoyar a todas las personas de la tercera edad, siempre lo ha dicho. Para mí sí, porque puso mucha guardia y andan para allá, porque de allá donde vivimos, pues delincuencia nunca se va a terminar. Pero él puso algo para que no hubiera mucho. Oh, pues muy bien. No, pues muy buen presidente. Digo yo que todavía, pues se veía de quedar todavía. Todavía se veía de quedar. Sí, lo necesitamos. ¿Qué le diría si lo tuviera enfrente? Uh, pues le daría las gracias y que se repita de vuelta, que lo necesitamos todo México. Pues ahí lo tiene Crío Televidente, la ciudadanía ha hablado. Y nueve de diez encuestados nos han contestado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue muy bueno. Incluso hubo quien ya iba a llegar al punto de las lágrimas y pedir que se relija. Pues hizo un muy buen trabajo, sobre todo con las personas de la tercera edad. Todos los apoyos que llegaron y se sintieron acobijados. Por ello quisieran que no se fuera, pero también le dicen a la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, pues que siga por ese buen camino que ya dejó Andrés Manuel López Obrador. Para el Sistema de Noticias de TV Libertad, con imágenes de Héctor Almaguer, informó Victoria Vera.